Buen día. El equipo, con respecto a la pregunta, si estoy conforme con el crecimiento y la posición del equipo, la respuesta es sí. Obviamente siempre tenemos ganas o tenemos intenciones de que el equipo siga mejorando y dice lo bueno que viene haciendo y corrija quizás los errores que viene cometiendo. Por sobre todas las cosas, intentar mejorar el volumen de juego y cuando recuperamos la pegote, cuando la tenemos, procurar darme mejor destino. En cuanto a por dónde pasó la derrota, entiendo que tuvo más que ver o principalmente por el lado de la efectividad, la voy a definir, el rival la tuvo con una gran definición de una especialidad de pinilla que tiene que ver con el juego aéreo y una gran definición de araos, que ustedes lo conocen bien y es una de sus grandes virtudes y nosotros las que tuvimos no las pudimos convertir, tal vez por falta de precisión en alguna de las oportunidades, pero tuvimos más oportunidades claras que el rival no pudimos convertir y nos faltó efectividad. Creo que por ahí pasó la clave de la derrota.